Hola a todas y bienvenidas otro día más a mi canal, yo soy Julia, para los que no me conozcáis, bienvenidos a mi canal y para los que hacéis suscritas, pues hola otra vez, me alegro de que sigáis por aquí en el vídeo de hoy os he grabado mi maquillaje diario que es este de aquí, lo he grabado, tengo aquí todos mis productos que los he traído aquí para grabarlo con buena luz, hace mucho que no grabo una make up routine así que he juntado todos mis productos favoritos para grabaros este maquillaje, así que nada, no me enrollo más antes de empezar os voy a decir que esta camisa que me vais a preguntar es de mango y que estos pendientes tan bonitos son de Cezanne os dejaré el link en la cajita porque estoy segura de que me vais a preguntar porque son ideales que nada, os dejo con el vídeo y espero que os guste mucho lo primero que hago normalmente es recogerme el pelo antes de empezar ya que no me gusta nada tener el pelo delante de la cara cuando me estoy poniendo cosas ya tengo la piel previamente hidratada con serum, con crema, protección solar y contorno de ojos y lo que aplico a continuación es la CC Cream de Chanel que la he descubierto hace no mucho, ahora unos meses, la descubrí este invierno y me ha encantado porque tiene protección 50 entonces viene muy bien, el tono que utilizo ahora es el 20 aunque ya creo que debería pasarme al 30 me la aplico como si fuese una cremita por todo el rostro y lo que hace es como unificarte el tono de la piel correje un poquito pero sin cubrir mucho que a mi es lo que más me gusta, que no cubra demasiado y lo que hace es como darte como un efecto de unificación de tono de piel y si tienes alguna rojez la disimula pero tampoco es que te tape ni tus pecas, ni tus marquitas, ni nada es como bastante natural que es lo que siempre busco cuando me maquillo el siguiente paso obviamente es el corrector tengo este también de Chanel, lo tengo bastante mal porque no cierra del todo bien no sé si es que se me cayó o algo le pongo como una gotita aquí en el lagrimal y luego dos puntitos más en caso de tener alguna marquita me lo taparía también con esto pero hoy no tengo tampoco demasiado tengo esta manchita de aquí pero con el mismo corrector lo tapo y lo difumino así con el dedito cosas que me gustan de este corrector que es súper líquido o sea muy ligero, muy natural, no es nada espeso cubre muy bien y además hace como un efecto hidratante de iluminador porque es como muy limpio y muy suave utilizo el 20 tanto en corrector como en la CC Cream y simplemente lo hago así en caso de tener alguna marquita también lo difuminaría con los dedos yo con los dedos es como con lo que mejor me defiendo también tengo brochita pero con los dedos es con lo que mejor siento que se queda bien difuminado y bien puesto en las zonas que quiero y bien fundido esa es la palabra vale, el siguiente paso en mi caso es esto que lo he descubierto hace bastante poco me lo compré en Madrid cuando fui a un evento hace no mucho y me encantó, mi amiga fue, lo utiliza siempre me lo dejó, me encantó y fui a comprármelo me compré la talla mini pero tengo claro que me compraré al final la grande aunque la mini es muy fácil de manejar es para hacer el contorno me lo aplico aquí debajo aquí debajo en la frente y también te puedes contornear la nariz pero yo no lo hago y es este de Milk que es el contorneador creo que no hay tonos es el único que es marrón y se llama Bake It Bake It este de aquí a ver si enfoca sí, este vale como 18 euros pero a mí me gusta mucho el efecto así que os lo recomiendo bastante y con una brocha así gorda es con lo que me lo difumino para que no quede tampoco demasiado difuminado me gusta que quede este efecto que enseguida te hace como el efecto contorneado pero natural y como efecto bronceado que queda muy muy mono sobre todo ahora que como os digo que no me pongo al sol pero me gusta verme bronceada y esto es como la mejor manera de verte bronceada sin poner la cara al sol que yo he decidido que ya no voy a poner nunca más la cara al sol veis es que solo así ya me ha cambiado completamente el tono del rostro ya podría soltar el pelo porque ya no voy a aplicar nada más líquido vale siguiendo la misma gama tengo este que me lo compré también para probar que es bastante potente yo tenía otro lo tengo por aquí de hecho yo he utilizado siempre este de aquí de Milk este de aquí que ya lo tengo gastado que es el tono Quirk que es como súper natural pero el otro día cuando me fui a comprar el contorneador encontré este que se llama Flip ¿no? sí Flip que es como muy flúor y creo que para verano con la piel bronceada tiene que quedar muy chulo así que lo estoy usando estos días es verdad que me pongo poquita cantidad pero te sirve tanto mejillas como labios como párpados entonces es como multitasking siempre lo llevo en el bolso para el típico retoque y me pongo así un poquito aquí veis que así parece como demasiado también te lo puedes poner en los labios es el típico producto multiusos que además da como muy buen resultado y con la misma brocha me lo voy difuminando un poquito siempre hacia arriba y es lo que estoy utilizando últimamente lo al torno con otros porque como os digo me encantan los coloretes en crema y tengo varios de hecho este otro de Vanessa Myricks también me gusta mucho es un tono mucho más natural también sirve para labios mejillas y ojos pero últimamente con el Flip estoy muy adicta y hoy que me he puesto esta blusa como tan fucsia creo que también le va a venir bien lo bueno es que te lo puedes ir poniendo como por capas de repente quieres más te pones un poquito más y no pasa nada lo siguiente que haría sería sellar todo lo que me he puesto ahora en crema con un poquito de polvos pero estos polvos son los Orgasm de Nars y lo que hago es con una brochita me lo pongo por donde me acabo de poner el otro para que quede como más sellado y fijado en la piel es una cosa que suelo hacer y con lo mismo que me ha sobrado me lo paso por los párpados para darles a los párpados un tono rosado que me encanta como ese efecto de párpado un poquito sonrosado o incluso anaranjado me parece que queda muy muy mono ya tendría como la piel en el tono que deseo igual que me pongo los polvos donde el colorete también a veces me paso este bronceador que os lo he enseñado en millones de ocasiones que es como interminable nunca se termina es este de Kiko de aquí que me gusta mucho que es el Siena si no me equivoco si el tono Siena este packaging ya no lo tienen pero tienen otros packagings y estoy segura de que podéis encontrar uno similar y también hago lo mismo por la zona donde me he puesto la crema hay la crema el bronceador crema el contorno me lo paso como porque creo que así me va a durar más me va a quedar un poquito más fijo y quieras que no también sube un poquito el tono de bronceador ya más o menos me faltaría solamente el toque de iluminador que mi favorito de todos los tiempos desde que me lo compré es este no sé por qué tengo todo tan sucio creo que es que se me habrá abierto algo en el neceser pero es el Pingasm de Charlotte Tilbury me lo compré en Londres en nuestro viaje a Londres de Diciembre y desde entonces lo estoy usando muchísimo me encanta eso también es multi multiusos porque también me lo pongo en ocasiones cuando quiero un efecto muy iluminado me lo pongo también en los párpados tipo un poquito así tipo cremita y también da como una mirada muy cálida y esta sería la piel como veis como he empezado el vídeo ahora la piel ha cambiado por completo con estos productos me gusta muchísimo simplemente así ya iría a cualquier parte pero bueno ya que estoy grabando voy a hacer ojos y labios lo que harían los ojos para empezar son las cejas creo que las cejas es lo más importante junto a las pestañas obviamente pero desde que me gusta verme la ceja como más ordenada hacia arriba siempre hacia arriba noto que me abren los ojos así que con este cepillito que es el de Freshly desde que lo descubrí es el que uso porque el tono me viene muy bien he probado otros tanto de Benefit como de Chanel que también me gustan mucho pero este lo encuentro súper cómodo porque a la vez que te las peina te las rellena así que este es el que utilizo me las voy peinando hacia arriba y a medida que las voy peinando se van rellenando los huecos ¿veis? es una ceja es como que tengo este ojo mucho más alto que este simplemente por el cepillo así que vamos a por esta ahora lo estoy haciendo aquí en la cámara pero ahora voy a ir al espejo a comprobar que está todo bien porque la cámara la pantalla esta que yo no veo nada tampoco sé si estoy equivocándome voy a revisar pero ya veis que el efecto es como de enmarcar los ojos de manera abierta lo siguiente que haría en los ojos sería seguramente eyeliner si tuviese un plan más de tarde pero durante el día nunca me pongo eyeliner y si me pusiese sería de color verde morado o marrón nunca negro porque el negro no me queda nada bien yo tengo los ojos más o menos claros hoy está nublado entonces tampoco se ve mucho pero mis ojos no son muy oscuros entonces el eyeliner negro como que me me siento como muy muy agresivo entonces siempre intento coger marrones verdes incluso color violeta porque mis ojos tiran a verde y con el violeta salta más el verde ¿vale? un tip que os doy si tenéis los ojos verdes el color violeta y el verde van súper bien se complementan y el violeta potencia el verde estoy utilizando esta máscara de pestañas que es waterproof y desde que ya empieza a hacer calor es la que estoy utilizando desde que me la mandaron es de MAC es un nuevo lanzamiento más o menos nuevo y me gusta muchísimo por el cepillo que tiene que es así como de goma que es los que más me gustan porque no me dejan pegotes le quito siempre la puntita que siempre queda como más sucio y me lo pongo solamente arriba vale los ojos ya estaría abajo no me pondrían un día así como de domingo de ir a comer no me pondría rímel abajo solamente me pondría arriba porque creo que también abre la mirada igual que os he dicho con las cejas es el efecto que a mí me gusta y creo que para terminar ya vamos a ir con los labios porque de ojos ya estaría hoy ya os he dicho que si es de noche me pondría eyeliner sombras pero para un domingo y es como mi maquillaje de día a día con el que grabo con el que estoy como entre semana cuando estoy por casa también me pongo este maquillaje para si tengo que hacer contenido ya verme más mona y preparada algo que hago que debería haber hecho antes pero no he hecho porque me he olvidado que es muy mono es coger una brochita así suelta de sombras y ponerme colorete en los párpados ¿vale? poniéndotelo así con cuidado que hay que estropear el rímel ya le da como ¿veis? los ojos que quedan como cálidos como que han quedado más monos simplemente es con tu propio colorete polvo y con una brochita así vale ya estaría para terminar labios para mí es un esencial el tema labios sí que no puedo salir de casa sin un labial normalmente llevo en el bolso tres o cuatro como os digo normalmente me llevo uno de estos que es como multitasking pero también me gusta llevar mis labiales favoritos ahora soy adicta a este de Dior que es un color así de los que me gustan a mí que es súper natural entre rosado marrón que es como color labio pero un poquito más subido ¿no? pero antes de ponerme labios siempre me los hidrato con algún cacao en este caso no haría falta porque este ya es bastante hidratante pero otros labiales que son más mate más secos siempre utilizo un cacao debajo y después me los delineo vale para delinear los labios tengo tres favoritos pero bueno todos los que se parezcan a estos tonos son los que siempre utilizo este es de mis favoritos y es el que más gastado tengo es el número 2 de Mercadona de Deli Plus así que apuntároslo porque es un color súper bonito que sirve para casi cualquier labial porque es un tono labio que simplemente te enmarca lo que es la comisura y luego le puedes aplicar casi cualquier labial y queda bien otro el de Charlotte Tilbury el Pillow Talk que es un color así como un poquito más rosado también me encanta es más natural este es un poquito más marcado este es más natural y luego este lo he descubierto hace menos es de Bourjois y se parece mucho al de Charlotte Tilbury es como un clon pero obviamente tiene menos duración yo hoy voy a tirar por el de Mercadona que como os he dicho que es mi favorito pero bueno tenéis estos tres este es el más barato este es el más caro y este es un precio intermedio simplemente cojo con la punta bien afilada y enmarco los labios me gusta muchísimo también porque es muy cremoso entonces si ya te pones el cacao y te pones esto veis que ya queda el labio como si lo llevases pintado es muy agradable no es nada duro ni tipo cera no es como una cosa cremosa que es lo que más me gusta y también he probado el tono 4 que también me gusta mucho pero el tono 2 creo que con mi labio es como el que más me favorece también pensad que cada labio tiene un tono de labio entonces no todos los colores nos quedan igual a todos los labios por lo menos este a mi labio me encanta el efecto encima me pondría mi barra de labios que es esta de Dior que el tono es el 566 Peony Pink os lo voy a enfocar por si queréis verlo y tiene este packaging que no me puede parecer más mono para llevar en el bolso y sacas tu labial todo elegante y simplemente por encima y este es muy cremoso también hidratante y te lo puedes ir reaplicando sin espejo porque es como como una barra super mono de aquí después yo soy muy muy que me gusta mucho el labio hidratado este ya lo tiene pero si no me suele aplicar un gloss por encima tengo este de Dior desde hace muchísimo que es el raspberry creo 012 Dior Addict y este es el Lip Maximizer este gloss lo que tiene es que tiene ese efecto pica pica que hace como que te engorda el labio durante un tiempo yo tengo el color así que también es rosado pero vaya que si te lo pones transparente al llevar de bajo color también funcionaría y simplemente te pones una capita y te hace como efecto gloss que también engorda el labio pero este en concreto tiene ese efecto como de de pump así que ya estaría el maquillaje decidme que os ha parecido eso es como me suelo maquillar yo a diario como os digo todos los productos son los que utilizo en mi día a día nada de estos productos es una colaboración todos son cosas mías algunas cosas me las han enviado y otras cosas me las he comprado yo pero este vídeo no es en colaboración con nadie lo que sí que os voy a decir es que en algunas marcas como por ejemplo Chanel Dior Danesa Myricks las venden en perfumerías Tintin que es una página web que tienen muchísimas marcas perfumes y de todo y es verdad que ahora están siendo los Tintin Days que con el código Julia20 tenéis un 20% en su web así que nada os dejaré los descuentos por si los queréis aprovechar porque si os hace falta algún producto podéis aprovechar y comprarlo con descuento con el código y nada que espero que os haya encantado el próximo vídeo ya va a ser el de Lanzarote porque en unos días nos vamos para allá así que voy a grabar vlog y también si queréis podría grabar la maleta de Lanzarote porque creo que puede ser interesante porque nos vamos como al verano y hoy me he comprado algunas cositas nuevas que os quiero enseñar así que si me da tiempo intentaré grabar el cómo hago mi maleta para Lanzarote y os lo publicaré y después ya será el vlog de Lanzarote así que nada espero que me dejéis un like que me dejéis un comentario y que suscribáis a mi canal si no estáis suscritas que acabéis de pasar un feliz día un besito muy fuerte y hasta la próxima